Era yo quien más perdía, perdóname mi amor, perdóname mujer Si no supe cuidar de tu amor como te merecía Si tú no estás buscando el autor que a tu lado tenía Si te hice esperar, vindo sin llorar, no sabía Perdóname mujer, perdóname mujer Si no supe cuidar de tu amor como te merecía Si tú no estás buscando el amor que a tu lado tenía Si te hice esperar, vindo sin llorar, no sabía Perdóname mujer, si te quieres todavía Por ser que te fallé, quise borrarse de tu rostro esa sonrisa Que así de tu corazón con tanta prisa que no me di ni cuenta Era yo quien más perdía, perdóname mi amor, perdóname mujer Si no supe cuidar de tu amor como te merecía Si tú no estás buscando el autor que a tu lado tenía Si te hice esperar, vindo sin llorar, no sabía Perdóname mujer, perdóname mujer Si no supe cuidar de tu amor como te merecía Si tú no estás buscando el amor que a tu lado tenía Si te hice esperar, vindo sin llorar, no sabía Perdóname mujer, si me quieres todavía Perdóname mujer, si me quieres todavía Dime cariño lindo, hasta la corda me va a estar esperando Perdóname mujer, si me quieres todavía Perdóname mujer, si me quieres todavía Perdóname mujer, perdóname mujer, perdóname mujer 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 Gracias por ver el video.